Hola, soy Fer Fuentes Cárdenas, prepararemos un exquisito tiramisú al plato. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. ¿Te gustó? En Top Chef VIP prepararemos recetas de otro nivel que no te puedes perder a partir de este 14 de enero por Chilevisión y todas sus plataformas digitales.